¿Qué pasa? Dí que sí, mamá. Tú me das todos tus datos personales y yo los subo a las redes sociales. Es que no me lo puedo creer. Pasado mañana me dan las tarjetas de presentación. ¿Te imaginas? Es la primera vez que yo tengo tarjetas de presentación. Porque tú estás siendo muy profesional, mamá. Ah, no. Por mí no va a quedar, ¿eh? Yo voy a poner todo mi empeño y todas mis ganas. No sabes cuánto me alegro. Pero es que todavía me saca de la vida. ¿Cómo puedes ser tan amiga del papá de Eduardo? Bueno, es que... Hace muchísimos años, Daniel, éramos más jóvenes de los que ustedes son ahora. Es que imagínate. Ya verás cuando te vean todos aparecer. Se van a quedar con el ojo cuadrado. Te ves hermosa, mamá. ¡Pastidiar! ¡Se las va a... ¡Paula! ¿Qué yo hace? ¡Detonar la bomba! ¡Paula! Ya, 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 ya. Le voy a dar lo que pueda, ya. Tranquila. Tranquila. ¡Paula! ¡Vámonos, ya! ¡Vámonos! Rogelio me vino a dar las buenas noches y quería que estuvieras tú para agradecerles a los dos sus atenciones. Dios te va a dar más, mijito. Yo lo sé. Y la puerta y sus gritos, enseño que me espanté. Rogelio, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Porque no, no me creo que te estaba agradeciendo. No, yo también me saqué muchísimo de onda. Te digo, sin más ni más se puso como loca. No lo puedo creer, pero bueno. Mañana voy a desayunar con Sonia y le voy a decir esto. Que me acabas de decir, le voy a hablar de mamá y a ver qué dice ella. Es que va a pensar, mi amor. Lo mismo que yo. Bueno, ya deja tu libro, mi amor, vente. ¿Qué quieres, Rogelio? Te voy a contar un cuento, mi amor. Mi libro está abierto. Ven, ven, ven. Ah, Rogelio. Ven, dame un masajito. Quiero que mi matrimonio funcione. Quiero ser la esposa que Rogelio necesita en todos los sentidos. Y anoche hicimos el amor. Te juro que traté de corresponderle, de complacerlo. Y no puedo, para mí estar con él es un suplicio. Perdón. No siento nada. No sé cuándo te está pasando esto. Desde siempre. Creo que el principal problema es eso que dice Cristina. Que el único hombre del que realmente he estado enamorada es Alejandro. Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto buscaba ser a paz. Yo el destino, empujaba hacia el mar. En sentido contrario, alejaba, 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 tu amor y mi amor. Si en mi mundo, anochecerá tuyo, sale el sol. Que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver. De encontrarte y decirte te amo. Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Viviré de tiempo, es luchar contra todo si vengo a jugar. Es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Viviré de tiempo, es abrir las alas de frente al vacío. Es saber que soy tuya de noche y de día. ¡Gracias! 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 Me lo acabo de encontrar otra vez El mundo es un pañuelo Es el papá de Eduardo El novio de Tania En pocas palabras dice que no le provocas ni cosquillas ¿Cómo me dijo? Así, que estar contigo para ella es prácticamente una penosa obligación Bueno, eso es lo que dijo Sí, me lo dió a entender ¿Desde cuánto te acuestas con ella otra vez tú, güey? Es mi esposa, mi amor No me vengas con celos, tengo que cumplir con mis obligaciones ¿Qué más hablaron? Dime A ver, a ver, a ver ¿No es la casa de Alejandra donde vamos a ir a cenar esta noche? ¿Sí? Dios, iba a tratar de zafarme, pero ¿cómo? Tengo que ir por Tania O sea, ¿tú sigues enamorada de él? No sé Toda la vida lo único que he hecho es recordarlo He tratado de amar a Rogelio con todas mis fuerzas, pero él no me deja Últimamente estoy con Rogelio y pienso que estoy con Alejandro O sea, ¿y con él sí sentía? Sí Pero no como lo estás pensando El primer hombre en mi vida y el único ha sido Rogelio No deja de fantasear en su novio de juventud Bueno, es más Que fantasea con él cada vez que está contigo, pero ni así Tiene vergüenza Nos quita el muerto ¿Cómo te cuento esas cosas? Es mi hermana Pero, ¿no sabes lo mejor? ¿Sabes quién es ese novio de juventud? ¿Quién? Alejandro Monroy El papá de Eduardo, el novio de Tania No Vamos a cenar con él esta noche ¿Qué tal? Necesitaba hablar con alguien Necesito un consejo ¿Y qué mejor que tú? Porque Cristina quisiera verme liberada Que reconquiste a Alejandro Y que deje a Rogelio ¿Te imaginas? A ver, mírame ¿Serías capaz? No No, no, no Quiero salvar mi matrimonio Ya son muchos años con Rogelio Mis hijos los adoran Por el otro lado no sé qué hacer para no sentir lo que siento Simplemente no lo puedo evitar ¿Y qué crees que siente por ti? ¿Qué? Rechazo Y por más que lo intenta Distrayéndose con otras cosas Nomás no se le da ¿Te doy asco? Dos, tres Oye, no le vayas ¿Sí, aguante? No, sí, ya sé Se va a aguantar Pero tú tampoco le vayas a contar nada Porque si no ya después No, no te preocupes Pero sí le dijiste lo que acordamos de tu mamá, ¿no? ¿Eh? Lamentablemente, es verdad Mi mamá no sé qué tiene Está rarísima Últimamente dice unas cosas ¿No? ¿A Chela conoces? No, es que no tienes una idea de lo que te estoy diciendo Vaya No, ni ganas tengo de verla ¿Sabes qué me dijo el otro día? Se puso a gritarme Que si yo andaba con un rojil Hazme el favor Ay, no, mamá No, pues ya sé Tenle paciencia Sabes que es así No, discúlpame, hermana, no Se ha vuelto demasiado ofensiva Y una cosa muy distinta Es que yo sea liberal Tú me conoces Una mujer sin ataduras Soy apasionada Pero de ahí ¿Por qué yo me estoy metiendo con tu coñado? ¿Qué le pasa? ¿Me hagas caso? Una cosa, por favor, dime ¿Y no tenías tu intimidad con Paula? ¿No andaban? ¿Por qué te tengo que contar mi intimidad? ¿Porque somos amigos hace 20 años? No, la verdad es La verdad es que a Paula siempre la respete Yo no soy ninguna experta para decirte cómo salvar tu matrimonio Porque para empezar nunca me he casado Y tampoco he vivido una situación como la tuya Pero si te siento perdida Estoy perdida Con Alejandro vas a caer Te lo podría jurar Y yo te puedo jurar Que no Ni en sueños Me lo encontré Me invito a tomar un café Y no acepté Me ha llamado por teléfono Y no le he contestado Pero te encantaría Claro que no Te encantaría verlo Y probarlo Su café Mira Mira, te desconozco Mi consejo como hermana Y como amiga ¿Sabes qué? Hazlo Dátelo Si está tan guapo como dices Ay, yo no lo pensaría Ni dos veces No, no No está guapo Está guapísimo Ya sé Y es un caballero Este sí Pero no Pues así va a quedar la imagen de Redoxon Plus Me gusta Me gusta mucho ¿Qué te parece? Bien, bien, bien Tú pareces sacado de una novela romántica De veras, mamá Ay, chava Tú no entiendes nada Cuando el amor es bonito Es... Cuando uno siente esas mariposas Es tan lindo, chava Oye, ya no me está preocupando el cachorro Y lo que haga con su novia Ahora quien me está empezando a preocupar eres tú ¿Por qué? ¿Por lo de Paula? No No, quédate tranquilo que yo no voy a hacer nada Yo la regué Yo fui el que la dejé Y me siento culpable por eso Así que no te preocupes Porque no voy a interferir en su matrimonio ¿Entendido? ¿Estás tranquilo ahora? Sí Aunque me encantaría, la verdad Abre, hijo, por favor ¡Hola! Hola Así que tú eres la que trae loco a mi hijo ¡Hola! Mucho gusto Mucho gusto Bueno, eso dice él, ¿verdad? Oye, Eduardo ¡Qué guapo papá tienes! O sea, te descuidas y te cambio por él, ¿eh? Eh, gracias Eso va, va, va Vamos Gracias Paula ¿Cómo estás? Muy bien Qué gusto de verte Gracias Cuántos años, ¿no? Y mira Reencontrándonos nuevamente con nuestros hijos Sí ¿Quién le iba a decir? Estás espectacular Y tú no sabes mentir Ya te presenta a Rogelio Bermúdez, mi esposo Alex ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias, ¿bien? ¿Cómo estás? Bien Bienvenidos Eh, ¿qué les ofrezco de tomar? Yo Copita de vino tinto, por favor ¿Y tú? ¿Whisky tienes? Sí, sí Un whisky Perfecto Gracias En la broncas, por favor Ok Bienvenidos Hola 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 ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro Paula Paula Tú eres Salvador Salvador Mucho gusto Chava ¿Qué tal? Rogelio Mucho gusto, su Rogelio Bueno, conocen ya a mi gran amigo y socio, ¿verdad? Ya, ya, ya Vente a casa, ¿eh? Gracias, gracias a la orden Oye, mi amor Sí Este es el Alex que te dejó con el corazón roto ¿De qué estás hablando? Cuando te conociste, loquita por un Alex, ¿tabó, güey? Ya no Ya, Rogelio Salud ¿Están bien? ¿Necesitan algo? Claro Sí, gracias ¿Están bien? Toda está bien Sí, perfecto Bienvenidos Hola Buenas noches ¿Qué te dice? Hola, Rogelio Mucho gusto Hola ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Patricio, mi marido Mucho gusto, Patricio Delgado Mucho gusto Me ha hablado muy bonito de ti ¿Más le vale? Ya sabes que si dice algo malo, le va como en feria en la casa Ay, no le hagas caso Ya que malo es una No es cuento Hola Hola Muchas gracias Hola Salvador ¿Te acuerdas del departamento? Ah, claro Mucho gusto Patricio Bien Bien Gracias Chao ¿Qué pasó, papá? Patito Anda usted Abre Oye, ¿qué? Don Perfe Don Perfe Es el Alex Disculpen Hola ¿Qué quieren beber? Perdón ¿Qué quieren beber? Pues, me divorcié hace algunos meses Y mi esposo se quedó a vivir en Guadalajara A lo mejor se podría llevar bien con Sonia, ¿no? Es la hermana de Paula Sí, sí, perfectamente quien es Sonia La conocimos hace muchos años ¿Y cómo está? Muy bien, ¿eh? Está soltera y sin compromisos, fíjate Es una mala costumbre, ¿verdad? Eso de querer empatar a los solteros con alguien Pero bueno Cuando estamos con el amor de nuestra vida Siempre deseamos que los demás sean tan felices como nosotros, ¿verdad, mi amor? ¿Eh? 22 años de casados Y seguimos de luna de miel ¿Verdad, mi amor? Pues, propongo un brindis Porque mis dos grandes amigas de la universidad Tengan unos maridos tan espectaculares, ¿no? Salud Hombre, gracias Y que son tan felices Las amistades de nuestra juventud Somos familia Patricio y yo Nos hemos visto como hermanos, ¿verdad? Toda la vida Claro que Como Caín y Abel Pero yo soy Abel Ah, maliga, ¿eh? Y desde que se murió mi padre, pues Heredé sus negocios Y me separé de sus socios Por eso le puse en la empresa mi nombre Con razón Sí Deben ser Beatriz y Julio Adelante Bienvenidos Tarde Tarde Hola Hola, Cristina Hola, Cristina Hola, Cristina También llevo a niños Gracias Es muy bonita Es simpático nuestro consuegro, ¿no? ¿No? ¿Cómo estás? ¡Adiós! Hola, Cristina ¿Cómo estás? ¡Adiós años! ¿Cómo estás? Muy bien Estás igualita No, no lo crees No, para nada Bueno, acabo de conocer a tu hijo Y justo le decía Que no importa que nos conocemos Hace mil años Nunca nos vemos Es un horror Es una... O sea, Sonia... Por cierto, ¿ya llegó? ¿Cómo que? Sonia Bueno Si no la conoces Exacto A Sonia La queremos muchísimo Sí Sí Yo sé Adelante, adelante ¿Viste qué guapa está Beatriz? No empieces Chava Saca esa cara de interregañado, por favor, ¿sí? Que te está mirando Es que es muy triste ver el show que está queriendo montar ese señor Haciéndonos creer que tiene una familia muy feliz ¿Tu progenio? Sí Ah, por favor ¿Quiere jugar al matrimonio a Férez? Y yo sé exactamente lo que me dijo Cristina Tú lo sabes Sí Hablamos luego Atiende a tus consuegos Ah ¿Todo bien por aquí? Sí Muy bien Muy feliz A ver No, no me vengas con eso, Sonia Te estamos esperando Perdón, pero Se me está partiendo la cabeza Y por más de que me tome unas pastillitas Nomás No se me quita No me hacen efecto ¿Entonces qué? ¿De plano no vas a venir? No Ahí luego me cuentas qué tal estuvo, ¿ok? Vale Le damos atención especial a varias empresas ¿En la tuya se manejan muchos viajes? Sí Sí, no muchos Pero Algunos Estamos a tus órdenes Si necesitas alguna cosa O si sabes No sé De alguien que se le ofrezcan los servicios A sus órdenes Perfecto ¿En lo que te pueda ayudar? Oye, este ¿No tienes un whisky o algo? Jóvenes Rogelio sabe ¿Verdad? Porque ha estado muy meloso con Paula Que ni quien le crea No Seguramente Paula tuvo que haberle mencionado lo de Alejandro alguna vez Cuando se conocieron O tal vez Rogelio tocamos No me mires así Yo no le dije ni media palabra Ay, cómprame Ay, hola Hola Qué mal que está la casa Oye, ¿y Sonia no va a venir? Ay, no Que le vale muchísimo la cabeza Ay, ya sale Claro Seguro está con uno de sus galanes Oye, Paula Te ves espléndida Muchas gracias Gracias a tu mujer ¿Así? No, no, gracias Oigan ¿Ya vieron atrás? Oigan Oigan Oigan, mañana va a estar increíble ¿A dónde nos van a llevar? Eh, a donde quieras Sí Decían ustedes Empecé a estudiar mi carrera aquí Y luego a mi padre se le ocurrió mandarme al extranjero Ya sabes, no podías aprovechar esa oportunidad No, pues sí Cualquiera en tu lugar hubiera hecho lo mismo Ni modo que te quedaras para estar con la novia, ¿no? Hablo de Pau Sé lo que hubo entre ustedes